Continuaremos con el capítulo 51 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha que se llama del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como Buenos Este capítulo comienza contándonos que el amanecer de la noche de la ronda del gobernador fue muy inquieto para este, puesto que la pasó sin dormir ya que estaba ocupado pensando en el rostro y en la belleza de la doncella disfrazada que había visto la noche anterior Entonces, el mayordomo lo que hizo fue ocupar todas las tareas que le faltaban hacer a Sancho Panza y decirles que tenían que escribir lo que él hacía y lo que él decía al pie de la letra ya que él andaba mezclando sus palabras y sus acciones con otros asombros discretos y tontos entonces lo que tenían que hacer era registrar totalmente todo lo que Sancho, que era el gobernador decía y hacía porque eso era como fundamental, o sea, registrar todo lo que había pasado le había dicho que debía desayunar un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría pero Sancho lo único que veía era que él tenía que completar eso que el doctor le había dicho con algo más porque esto no le iba a quedar lleno y era total un sacrificio tener que aguantar hambre siendo el gobernador, siendo el cargo más alto, siendo el más importante de allá entonces cuando él vio un pedazo de pan y un racismo de uvas lo primero que pensó fue en no, me lo voy a comer pero luego se dio cuenta de que era más como tener fuerza de voluntad y así tuviera dolor en el alma, así el estómago se lo pidiera a gritos él no podía hacer eso entonces el doctor Pedro lo único que hacía era hacerle creer que la comida así poquita y delicada avivaban el ingenio, o sea, pues los volvían más inteligentes, más activos y que era lo que más le convenía a las personas que tenían oficios y cargos muy importantes donde tenían que aprovechar no solo las fuerzas del cuerpo sino el entendimiento entonces lo que este hombre le decía era que comiendo así poquito, comiendo lo que él le había dicho así iba a ser súper inteligente, iba a ser centrado, iba a ser aplicado y iba a hacer las cosas muy bien entonces en esto Sancho, bueno, le hizo caso pero él seguía con hambre porque obviamente eso no lo podía saciar entonces él llegó a sentir tanta hambre que en su cabeza maldecía el gobierno y decía que, pues, o sea, él pensaba que como siendo el jefe, como siendo el propio gobernador le iban a decir qué comer y cómo comer que eso, pues, eso no podía ser y para evadir esto, como para dejar de pensarlo quiso dedicarse en ese momento a juzgar entonces el primero que se le ofreció a hacerle una pregunta fue un forastero que estaba ahí con ellos, con el mayordomo y con los demás acólitos y ese hombre le contó una especie de historia que estaba sucediendo y lo que Sancho tenía que hacer era darle como su opinión ya que él era el gobernador entonces el hombre le dijo que un caudaloso río dividía como dos lugares, cierto o sea, un río atravesaba dos lugares distintos y en el río pusieron un puente y al final del puente había una horca como si fuera una casa de audiencia así como lo mismo que Sancho estaba haciendo pero estaba en el propio río encima del puente y además tenía, pues, implicada la horca entonces decían que en ese lugar se mantenían cuatro jueces que juzgaban a la persona que iba a pasar y lo que juzgaban era lo siguiente el que pasara por ahí debía jurar a dónde iba a ir y a qué iba a ir y si esto era verdad lo dejaban pasar y si era mentira entonces tenía que morir arcado en la horca que precisamente estaba ahí entonces, bueno con esta ley que estaban pues los primeros personas que pasaron todo muy bien, decían la verdad entonces pasaban derecho y todo cuando llegó un hombre que cuando atravesó el puente lo que juró fue que él iba a morir en esa horca que estaba ahí entonces esto desató como una serie de preguntas entre ellos porque ellos estaban o sea, era un caso demasiado dudoso porque en ese, o sea a ver, con lo que él había dicho los ponía a dudar sobre lo que ellos habían planteado para, o sea para hacerle a la persona que pasaba porque el hombre dijo que iba a morir en esa horca entonces si a ese hombre lo dejaban pasar libre este hombre hubiera mentido porque no moriría en la horca o sea que si mentía tenía que morir en la horca pero si ellos lo mataban en la horca el hombre estaría diciendo la verdad entonces lo debían dejar pasar libre entonces esta era la pues esta era la incógnita que ellos tenían porque no sabían qué hacer con el hombre y lo tenían ahí como en en espera para saber qué hacer con él porque no sabían si dejarlo pasar o si matarlo esto porque lo que el hombre les había dicho había puesto en duda los dos aspectos que era no morir o dejarlo libre porque tenía como que ver con ambas partes entonces Sancho para sorpresa no había entendido bien todo lo que este forastero le había dicho porque era un enredo total entonces Sancho le pidió que de nuevo le volviera a contar pues todo lo que había pasado que así él lo iba a volver como a pensar a procesar y ya iba a tener como una opinión entonces el hombre volvió a contarle la historia de lo que estaba pasando entonces lo que Sancho le dice es lo mismo que el hombre le había dicho Sancho le dice sí el tal hombre jura que va a morir en la horca y si muere en ella juró verdad y por ley puesta merece ser libre y que pase el puente y si no lo ahorcan juró mentira y por la misma ley merece que lo ahorquen entonces el mensajero le dice que así es como el gobernador lo dice y así lo han dicho los jueces del puente entonces que hay otra cosa que los tienen duda y es que no saben qué es lo correcto hacer en este caso entonces Sancho dice que lo que deben hacer es dejar pasar la parte que les juró la verdad y matar a la parte que les juró la mentira entonces el hombre le dice que para eso es necesario que el hombre se divida en dos partes en la mentira y en la verdadera y que si él se divide obviamente va a morir entonces que así o sea que esta no es la ley que ellos habían planteado y que por eso ellos no saben qué hacer entonces lo que Sancho le dice es que ese hombre que él le había mencionado tiene la misma razón para morir que para vivir puesto que dijo algo que pone como en duda la verdad y la mentira entonces Sancho le dice si la verdad lo salva la mentira lo condena igualmente y por eso le dice que lo que ellos deben hacer es condenarlo o perdonarlo porque cualquiera de las dos cosas que hagan van a ser similares a lo que el hombre hizo que fue arriesgarse a morir o a vivir dependiendo a lo que él había dicho o sea él había jurado eso para que las otras personas decidieran por él y él se estaba arriesgando a morir o a vivir sin saber qué era lo que en serio le iba a pasar entonces Sancho en esta parte se acuerda de algo que Don Quijote le dijo y es muy raro porque él supuestamente no se acordaba de nada pero él le dice que Don Quijote una vez le había dicho que cuando uno tiene dudas sobre algo justo lo mejor es hacerlo bueno porque nunca está de más hacer el bien que hacer el mal entonces lo que él dice es que cuando uno duda ante algo justo lo que debe hacer es el camino bueno en este caso el camino bueno sería dejarlo libre y obviamente no matarlo entonces Sancho le dice que le mandaría eso por escrito a los jueces si supiera firmar pero como él no sabe firmar entonces que se conforma como con que el mensajero le llevara esta esta opinión a los jueces que porque Don Quijote antes de que él fuera gobernador de esa insula él lo tuvo en duda sobre los encantos y lo acogió la misericordia porque nos dice que en esta parte nos tenemos que acordar de los casos que a Don Quijote lo han rodeado y que lo han llevado siempre a hacer las cosas buenas y nunca como agredir a nadie o dañar a alguien entonces el mayor domo respondió que así era que él tenía para él el mismo licurgo que dio las leyes a los las edemonios que no pueden estar en sentencia lo que Sancho Panza había dicho porque lo que Sancho Panza decía era lo que se debía hacer y era lo lo correcto y era lo mejor que porque el señor gobernador era el que sabía hablar y el que decía las cosas al gusto y el que se preocupaba por todas estas situaciones entonces Sancho le dice que en ese momento que le ruega que lo dejen comer y que le lluegan casos y las dudas sobre él que porque él las va a tirar al aire porque es momento de comer en fin o sea hasta aquí llegó el Sancho que quería resolver juicios porque ahora está pensando solo en comer entonces el mayor domo cumplió su palabra y a él le pareció que dejar a Sancho sin comer iba a ser como un cargo de conciencia entonces le dijo al gobernador que fuera muy discreto con lo que pues con lo que él le diera para que el doctor luego no se fuera como a enojar luego no se fuera a poner el problema y todo esto entonces Sancho ese día comió contra las reglas del doctor irte afuera y cuando se levantó de los manteles entró un correo con una carta que venía de Don Quijote para el gobernador entonces Sancho mandó al secretario para que le leyera la carta y le dijo que si en la carta venía algún secreto no le diera en voz alta pero que la leyera en voz alta el resto entonces el secretario lo que hizo fue coger la carta y leerla toda y cuando vio que no había ningún secreto le dijo que se podía leer en voz alta entonces a continuación les voy a leer la carta que Don Quijote de la Mancha le escribió a Sancho Pasa el gobernador de la insula barataria cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias Sancho amigo las oí de tus discreciones de que di por ello gracias particulares al cielo el cual del estiércol sabe levantar los pobres y de los tontos a ser discretos dícenme que gobiernas como si fueses hombre y que eres hombre como si fueses bestia según es la humildad con que te tratas y quiero que adviertas Sancho que muchas veces conviene y es necesario por la autoridad del oficio ir contra la humildad del corazón porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina vístete bien que un palo compuesto no parece palo no digo que traigas dijes ni galas ni que siendo juez te vistes como soldado sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere con tal que sea limpio y bien compuesto para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas entre otras has de hacer dos cosas la una ser bien criado con todos aunque esto ya otra vez te lo he dicho y la otra procurar la abundancia de los mantenimientos que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía no hagas muchas pragmáticas y si las hicieres procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y cumplan que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen y las leyes que atemorizan no se ejecutan vienen a ser como la viga rey de las ranas que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y se subieron sobre ella se padre de las virtudes y padrastro de los vicios no sea siempre riguroso ni siempre blando y escoge el medio entre estos dos extremos que en esto está el punto de la discreción visita las cárceles las carnicerías y las plazas que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho es coco a los carniceros que por entonces igualan los presos y es espantajo a las placeras por la misma razón no te muestres aunque por ventura lo seas lo cual yo no creo codicioso mujeriego ni glotón porque en sabiendo el pueblo y los que tratan tu inclinación determinada por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición mira y remira pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes de que aquí partieses a tu gobierno y verás cómo vayas en ellos si los guardas una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen escribe a tus señores y muéstrales agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe y la persona que es agradecida a lo que bien le han hecho da indicio de que también lo será a Dios que tantos bienes le hizo y que continuo lo hace la señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza por momentos esperamos respuesta yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices pero no fue nada que si hay encantadores que me maltraten también los hay que me defiendan avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la trifalde como tú sospechaste y de todo lo que te sucediere me irás dando aviso pues es tan corto el camino cuanto más que yo pienso dejar presto en esta vida ociosa en que estoy pues no nací para ella un negocio se me ha ofrecido creo que me ha de poner en desgracia de estos señores pero aunque se me da mucho se me da nada pues en fin en fin tengo que cumplir antes con mi profesión que con su gusto conforme a lo que suele decirse al micus plato sed magix amica veritas digo test de latín porque me voy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido y adiós el cual te guarde que ninguno te tenga lástima tu amigo Don Quijote de la Mancha en esto en esto Sancho escuchó la carta pues que le habían mandado su amigo con mucha atención y fue celebrada por las personas que estaban ahí pues ellos estaban como ay Don Quijote le mandó una carta wow entonces eran así como todos pendientes a lo que Don Quijote le quería decir pero sin embargo él llamó al secretario porque él quería responderle en privado entonces se encerró con el secretario y le dijo que si por favor le escribía lo que él le fuera diciendo y así la carta en respuesta es la siguiente que voy a leer carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha la ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza ni aún para cortarme las uñas y así las traigo tan crecidas cual Dios lo remedie digo esto señor mío de mi alma porque vuestra merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o malestar en este gobierno en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados y así Sancho Panza se despide de Don Quijote a través de su de su carta por la cual hace mucho tiempo ellos no hablaban entonces se dieron como señal el uno del otro y así termina el capítulo 51 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha de la Mancha de la Mancha